Buenos días, bienvenidas a este canal. No puedo creer que ya estamos en mes del otoño y en serio que estoy muy emocionada. Y para los que no me conocen, soy Jackie Ha, tengo tres hijos, dos varones y una niña. Estoy muy feliz de estar experimentando todo este mundo de la niña, ver la suavidad de Hunter con una niña. Hunter es mi esposo, él es americano, yo soy peruana y los dos hemos formado una familia multicultural. Enseñamos a nuestros hijos inglés y español. Ahorita estamos viviendo esta etapa de traer bebés al mundo y nuestros dos hijos mayores están todavía muy pequeños. El mayor tiene cinco años, el otro niño acaba de cumplir tres años y se vela. Así que en este canal vas a encontrar muchos videos de maternidad, de familia. Así que estamos felices de celebrar el otoño, de un clima más frío. Estamos felices de poder sacar todas las calabazas que tenemos guardadas en nuestras cajas del año pasado. El año pasado, en agosto, yo salí embarazada de mi primera niña y estuve muy enferma. Y ese fue nuestro primer año viviendo en esta casa. Así que no pudimos hacer nada de decoración. Apenas para navidad sacamos un arbolito porque yo me la pasaba enferma todas las semanas. Así que este año estoy muy emocionada por sacar las cositas que hemos recolectado con el paso del tiempo y poderlas poner en cada esquinita de la casa. Aquí puse las últimas cosas que compré y las cosas que tenemos de, como les digo, el año pasado. Les voy a sacar las cosas que tenemos de antes primero. A ver, tenemos este de acá, que es para las niñas. Pumpkin Jack, es de la película de Nightmare for Christmas. Y ellos están emocionados. Les voy a dar ahorita. Aquí tenemos una araña. ¡Aspider! Aquí tenemos este cofrecito. Lo compré para poner dulces para los niños. ¿Qué más? A ver, aquí tengo una tacita. Quiero sacar este de acá que los niños están esperando con mucha ansia. Oogie Boogie Man. Es de esta película, como les digo, The Nightmare Before Christmas. Es una película muy famosa aquí en Estados Unidos y sobre todo lo ven en la época de septiembre, octubre, que es la época del otoño y que Halloween también está en octubre. Así que ellos están emocionados. Sí, el año pasado ustedes rompieron. Creo que Rafael lo rompió. Así que mamá lo va a arreglar. Tengo que coser aquí y este dado tiene que unirse aquí. Pero por lo pronto ellos pueden ir jugando con este. Miren. Ok. Esta lo dejo en mi sala. Es como un peluche grande, pero yo les dije que no le puedo estar tirando para que no muere muchos años. Aquí tengo la cara, un cerebro, una calabaza. Estos sobre todo son juguetes para los niños. Cosas que los niños pueden usar. Aquí está. ¿Quieren este murciélago? Ahora sí les voy a enseñar las cosas que tengo para la casa. Los niños vieron esta mañana mi tacita de la calabaza y estuvieron bien emocionados. Aquí me dice mi tacito el día de hoy. Es manzanilla. Está bien bonita. No me acuerdo qué año lo compré. Lo compré en el Target. Es de la marca Treshold. Treshold. Sí. Y a los niños les encanta porque es de una calabaza. Entonces les dije el miedo y vamos a sacar todas las cosas. Aquí tengo esta tacita que es de un fantasma. Lucas, ¿ha viste esa taza? Esta la compré en la tienda Pottery Barn. Es no sé de qué año. Es de hace dos años. Oh, los niños tienen algunos peluches en las camas. Este es como... Oye, pásame el Mickey Mouse de Halloween también. Estamos con todo este euforia del otoño. Este es su peluche de Halloween con la calabaza. Este es de Rafa y el otro es de Lucas. Están durmiendo actualmente con ellos. Lo tienen en sus camitas. Este de acá me compré este año. Este es de la marca Heart & Hen de Magnolia. Es la marca que venden en Target. Y me encantó estos cobrecitos, estos bowls con sus tapitas. Porque he estado buscando tanto tiempo algo muy similar para poner mi azúcar y dejarlo aquí nada más. Porque sí tengo un bowl lleno de azúcar para preparar postres así en el pantry. Pero quiero dejar azúcar aquí al lado de mi cocina para ahí cuando quiero hacer un poco de tecito y poner un poquito de dulce. A veces agregarme azúcar. A veces me hago con miel, pero quiero tener azuquita aquí a la mano. Entonces voy a usar uno de estos y el otro lo uso para la sal. Actualmente estoy usando este de acá que lo usé para la primavera y el verano. Aquí es donde pongo yo mi sal y lo voy a intercambiar con uno de estos. Así que esto es lo que vamos a hacer en la cocina. Finalmente me compré el mortero porque me encanta cocinar con ajo fresco. Siempre tengo a la mano este tipo de ajos para salir de apuros cuando estamos apurados para tenerlas en lista. Este de acá. Gracias mi amor. Pero hay momentos donde estoy disfrutando tanto la cocina y tengo más tiempo para cocinar. Y Hunter está con los tres bebés y quiere que yo disfrute la cocina. Esos son esos días en que tomo mi tiempo para pelar el ajo, para poner el ajo aquí, poner la salsita y aplastarlo. Y la verdad sí que nunca quería comprarme esto. Solamente que estaba un poquito caro. Pero Target trajo en este otoño esta pieza a un precio accesible. Así que no duden en agarrarlo. Miren la primera calabaza oficial, mis amigas. La vi y me encantó. Es de tela. Y la decoración que tiene creo que son hojas de otoño. Me encanta. Y la parte de aquí es de... Como parece que el material es de corduroy. Está muy bonita. Entonces no sé dónde lo voy a poner. Quizás debajo de la televisión, en esa repita o quizás en el couch. Ahí la veremos. Pero le vamos a dar oficialmente la bienvenida a nuestra primera calabaza de esta casa. Lucas eligió esta calabaza naranja y Rafael eligió su calabaza blanca. La van a poner en su cuarto. ¿La quieren ahorita? Sí. Quiero esta calabaza. Ellos me están ayudando ahorita en mantenerse en silencio para que me dejen hablar. Porque, mis amigas, tengo tres hijos. Es difícil hacer videos sin ellos. Y me compré en tres colores. Mira, este naranja. Este verde, que es como un verde más navideño. Y este verde, que es un verde más otoñal. Así que, estos tres colores, no sé dónde los voy a poner. Y estas dos calabacitas van a ser para el cuarto de Isabela. Porque son dos calabacitas chiquitas. Miren, lo voy a poner en la repisa de Isabela. Para que tenga un toquecito. Estación que estamos viviendo. Terminamos con las cosas del target. Les voy a enseñar las cosas que agarré en HomeGoods. Esta calabaza es de madera. Me encantó. Y viene con un lacito aquí. Un ribbon. Con estas hojitas otoñales. Como que no soy tan fanática de esto. Lo estoy poniendo para atrás. Y así la voy a poner en mi cocina. La voy a poner aquí. Y detrás de los cucharones de madera. También encontré este jabón HomeGoods. Huele delicioso, mis amigas. Para la época del verano. Muy riquísimo. Este es del... ¿Qué esencia tiene? Ah, Honeycrisp Apple. En el verano y la primavera me compré otros jabones de la misma marca. Y Lucas, no les miento. Lucas de 5 años está obsesionado con el olor del otro jabón. Huele tan fresco. Huele a hierbas, eucaliptos. Y le encantó. Así que este año decidí agarrar un jabón de la misma marca. Pero con esencia otoñal. ¿Qué más? Por aquí tengo... ¿Eso dónde lo compré? Lo compré en HomeGoods también. Miren, estas toallas me encantaron. Me encantaron mucho cuando las encontré. Siento que tenían los colores de otoño. Se va a poder usar en la cocina. Es un material que seca muy rápido los platos, las manos. Así que vamos a cambiar esto por nuestras toallas que usamos en verano. Y esto es todo lo que tenemos. Por ahora voy a pasar a poner las cositas en cada lugar donde le corresponde. Ya con el paso de la estación vamos a estar yendo probablemente a las tiendas y agarrando algunas cositas más que nos gustan. Y si no, nos quedamos con estas cosas para este año. Todavía tengo decoraciones en el garaje. Pero son decoraciones que van afuera de la casa para el jardín que tenemos al frente. Son decoraciones de Halloween. Son inflables que Hunter pone porque a los niños les encanta. Voy a enseñar cuando ya estén infladas y Hunter decide ponerlos adelante. Por lo pronto vamos a empezar a colocar las cosas. Vamos a ponerlas en su lugar. Vamos a tener que poner una pausa. Porque Isabela me necesita. Llegó la hora de su leche. Así que le vamos a dar de comer. Isabela todavía toma pecho cada tres horas. Así que no es tan malo como al principio. Cuando son recién nacidos toman cada hora, cada hora y media, cada dos horas. Ahora es cada tres horas. Y en las noches ella ya duerme como ocho horas corridas. Entonces, diez de la noche es la última vez que lo de pecho. Y la siguiente vez es a las seis de la mañana. Por esa parte estamos avanzando muy bien. Ahorita que yo la pongo a dormir a ella, voy a salir y lavar un poco de los servicios que queda del desayuno. Y de las cosas que quiero guardar para la siguiente estación. Y también voy a ponerme a preparar algo para almorzar algo rápido. Y de las cosas que quiero guardar para almorzar algo rápido. Y de las cosas que quiero guardar para almorzar algo rápido. Y de las cosas que quiero guardar para almorzar algo rápido. Y de las cosas que quiero guardar para almorzar algo rápido. ayer en la noche prepare brownies y vamos a darle lo que sobra a los niños solo quedó un pedacito chiquito para ellos para la hora de almuerzo nos llegó a la noche me acabo de bañar me hice una trenza en el cabello hice pescado con papas fritas es un plato que comemos mucho cuando vamos a california le llaman fish and chips a gente le provocó porque hoy día miramos fútbol fútbol americano los lunes son noches de fútbol y los jueves también así que hoy preparé esto también hice mafins de de calabaza de pumpkin hice limón nada fresca ahí les enseño está jugando el equipo del novio de taylor swift kansas city lucas está súper emocionada aquí hicimos mafins de calabazas y la comida que preparé todos se devoraron vamos a poner a isabel aquí para que nosotros podamos armarlos a la decoración de halloween este nuestro pumpkin jack que compramos el año pasado porque los niños aman esta película recuerdo que yo estaba con muchas náuseas cuando fuimos a recoger este esta decoración y rafa tiene el oogie boogie man y rafa tiene al otro niño hola guys rafa has barrel almost ready we just have to get all these strings off wait what rafa did that no touch it don't touch it don't touch it wow wow cutie choppy wow wow it's getting so choppy rafa did this one guys this is Halloween this is Halloween I'm excited. Ok, fly over there. Oh, I hear his music. Oh no. Yes, yes, yes! Who's ready for Halloween? Raise your hand if you're ready for Halloween. I have two hands. Oh, you have two hands? Me too. Mom? Oh, me too. Isabella? Isabella? I see you. I see you. Papa, say happy Halloween. Happy Halloween. Oh, that was a spooky one. Lucas, say happy Halloween. Happy Halloween. There's Oogie Boogie Man and Beryl. No, it's not like that, Mommy. It's in the other way. No, it's not like that. Daddy's watching football. You're so tough. I've seen it. Oh yes, I'm so humble. I love each mole. Yes. I've seen a few two, right? I love each mole. I love the dog. You're so jealous. You're so jealous. I love the dog. I love to see you. It's a very nice little. Buenos días, estamos 19 de octubre Estamos en camino a la granja de calabazas Estamos yendo a la ciudad de Prescott Está como a una hora norte de nuestra casa Porque la ciudad allá es mucho más fría que la ciudad donde vivimos Y la granja de calabazas donde estamos yendo es mucho más grande Con más cosas para hacer para los niños Ya llegamos, está haciendo bastante frío Aquí están los niños Hunter está allá con su polera Aquí a Isabela le voy a poner una gorrita Una vincha, no sé, ahí está con su suéter Y las botitas que mi mamá le hizo en Perú Tienen que estrenarlas, por supuesto Yo estoy con mis jeans, mis botas y el suéter Ya entramos El grime está delicioso Está haciendo bastante frío Hemos venido aquí a las resbaladeras Los niños van a bajar Hunter está arriba con los niños Rafa, Rafa está llegando ¡Venga, Rafa! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Rafa! ¡Venga aquí! ¡Estoy esperando por ti! ¡Huera! 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 Isabela está aquí bien abrigadita Porque está haciendo bastante frío Le traje este suéter Este cuando ya era chiqui Vi muy bebita Le tomé una foto con este Ahora que ya tiene seis meses Le queda perfecto Ahí viene Rafa Y Lucas Y Hunter ¡Gracias! ¡Proỏ, I'm coming! ¡Brava! ¡Para! ¡Muchas! ¡Para! 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 ¡Hi, baby! ¡Hi, pumpkin! Get your blankies on Get your blankies on You guys are silly Watch out Oh no, it's mommy Oh my gosh Hi princess There's a lot of dogs here It's so soft, like a puppy Look at this baby one Papi, do you want to test the baby? It's so good It's so good It's so cute Look at the baby, he's so hungry Here, I'll get the big one No, no, no No, no Hold it like this Yep, they hold it And they'll get it with this Dale Rafa, dale en su boca Dale en su boca No te va a ser nada I promise I promise He's just hungry Help him He needs your help Oh, he wants Oh, come on You're so nice Yeah, you're so close Hurry He's hungry Here, watch Good Oh, it's his language Don't say, don't say Don't say, don't say Don't say, don't say Don't say, don't say Don't say Don't say Don't say Don't say Give it to him llegamos a la cama saltarina oh my gosh oh this is so beautiful tenemos barbeque, chiquen, sándwich brisket 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 sándwich brisket sándwich con frijoles y tenemos un crepe un crepe de nutella con, uy que rico ¿tiene fruta adentro? ¿qué hay adentro? fresas, frijoles fresas ay que rico, voy a empezar por el postre creo llegó la hora de la siesta aquí está el chupancito, esto le ayuda bastante que se relaje porque ella comió en el carro y los niños están jugando allá enfrente francés, es diferente el chupancito, esto le va a hacer un panqueque de panqueque de panqueque de chocolate Rafa, ¿quieres probar este? un chocolate panqueño mira ese color baby, mira ese cielo vamos Lucas, buen trabajo no, no la bebé ya se durmió Lucas aquí está pasando el último tramo de todo el circuito que hicieron ya nos vamos, vamos a elegir calabazas para llevar a casa primera vez que venimos a esta granja así que el siguiente año vamos a venir a esta granja porque definitivamente es nuestra favorita aquí en toda Arizona nos encanta pero vamos a tener que venir más temprano para quedarnos aquí todo el día, para comer aquí, almuerzo y dejar a los niños que corran y jueguen toda la tarde, no importa la noche llegamos aquí a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche y siento que hemos hecho mucho, pero no hemos caminado tanto, todo sigue como en una área y la granja es enorme Rafa, elegiste el tuyo, a ver wow es muy pesado oh no y por qué no eliges uno más chiquito entonces no, 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 no no estamos por aquí y lo hemos hecho mucho es muy pesado es muy pesado es muy pesado es muy pesado y y y y y y y ¡Gracias!